¿Qué es lo que se trata de valores? ¿Qué es lo que se trata de valores? ¿Cómo llega el proyecto a la Federación de Fútbol? Viene por, nos conocimos a través del señor que ahora es presidente de su congreso, creo. Entonces así nos conocimos y pues el presidente de la federación está muy interesado a traer el programa y pues sea como un filtro donde el programa va a repartirse. Pues imagínense cuántos jóvenes y gente de ustedes tienen mucha influencia. ¿Cuáles son esos beneficios de la Federación de Fútbol? Creo que a lo largo todo funciona mejor porque somos seres humanos. Entonces si la vida nos funciona mejor, estamos mejor a lo que hacemos. En este caso, ojalá que ganen la Copa Mundial, que ganen el Mundial. Pero de todas maneras, pasan por aquí y no juegan toda la vida. Pero si pasan por aquí y también aprenden cómo funciona la vida, que es realmente teniendo los valores, van a ser mejores ciudadanos, mejores padres, madres. O sea, afecta a todos. Este proyecto lleva una serie de etapas. Hoy se inició que sí. Son etapas, ¿verdad? Este, es cuestión de aprender a ser un líder basado en valores. Este, un líder no es nada más una posición. Este, soy una persona de influencia. Entonces, puedo ser buen líder porque estoy alineado a los valores o puedo ser mal líder porque ando desalineado. Entonces, es cuestión del liderazgo. Y todos somos líderes. Empezamos liderando nosotros mismos lo que nos permitimos pensar y nuestras acciones y nuestras palabras. Y de ahí, pues, la forma que contribuimos. Jugadores de fútbol, pues, son personas de influencia y contribuyen mucho. Sí. La mayoría de los objetivos los objetivos que afectan tú a la cabeza para poder éste. La mayoría de los objetivos que afectan tú a la cabeza para poder es el día siguiente. Gracias por ver el video.